Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y 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 bendita tú eres entre todas las con su pasión y su cruz, y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección. Con su bendición, nuestro Señor. Amén. 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 santidad. Para ello, contemplemos el confisterio de la fe que se dieron en Santa María Virgen, quien recibió de manera singular la corona de la eternidad. De hecho, es lo que celebramos simbólicamente al conmemorar hoy la coronación canónica de nuestra divina pastora. Que su bendita intercesión sobre nuestra hermandad y parroquia sirva al buen pastor en la propagación de su evangelio a través de esta comunidad. Preside esta celebración el reverendo padre don Antonio Romero Padilla, párroco de San Martín de Tours, el carril de los jefes de Sevilla, a quien damos la bienvenida. Este día precioso de todos los santos, esta es la herida donde nos acordamos de toda la gentilidad buena, de la victoria, todos los santos, todos los que hicieron, los que conocemos sus nombres, los que fueron las hermandades de la vida, y todo lo que por su amor y por su fe, está la herida del Señor y de su madre, para que antes de morir, no me tocó como madre y en cuanto a la bendita de la salvación. Esta función como coartiva, de la corrupción de nuestra madre, la divina más fuera de la salvación, de San Betán, como adorante de San Betán, como adorante de la salvación, por esa corona de amor, por esa corona de amor que sigue siendo con la fe, nuestro cariño de Dios, para celebrar los santos sanos de que los santos sanos de la salvación. ¡Feliz! 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 Feliz! ¡Gracias por ver el video! 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 En la primera lectura, buscando consolar a su comunidad temerosa ante la persecución, el autor del Apocalipsis descubre lo que él ha visto, el triunfo definitivo de cuantos aún tienen que sufrir. El Salmo 23 nos indica el camino que debemos seguir para llegar un día a la presencia de Dios. Por último, un mensaje lleno de esperanza nos trae San Juan en la siguiente lectura, porque lo mejor aún está por venir cuando contemplemos a Dios en el esplendor de su gloria. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios vivo. Y gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar la tierra, ni al mar, ni a los árboles, de dañar la tierra y al mar, diciéndoles, No dañéis a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Hoy también el número de los sellados, 144.000, de todas las tribus de Israel. Después de esto, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podía contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan con voz potente, La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro vivientes, cayeron rostro a la tierra ante el trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén, la alabanza y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y el honor, y el poder, y la fuerza de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me dijo, Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú los sabrás. Él me respondió, estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado su vestidura en la sangre del cordero. Palabra de Dios. De la palabra de Dios. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra cuanto la llena, el orden y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro de corazón, que no confía en los ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Él se recibirá la bendición del Señor, que hará justicia y Dios de salvación. Esta es la generación que busca el Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es pura. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agudiados, dice el Señor, y yo os aliviaré. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Si yo ya no. Si yo ya no. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Si yo ya no. Por que ameno en el ángelio, al Padre de Dios. Por que ameno en el ángelio, al Padre de Dios. A la mano en el ángelio, al Padre de Dios. Por que ameno en la palabra, de Dios. Por que ameno en el ángelio, al Padre de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio. Según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío. Subió al monte, se sentó y se acercaron a sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Bienaventurados los pobres y el Espíritu. Bienaventurados los pobres y el Espíritu. Bienaventurados los pobres y el Espíritu. Porque ellos se heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran. Porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. Porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. y por Diosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan, y os calumnie de cualquier modo por mi causa. Alebraos y revocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a Cristo, Señor Jesús. Queridos acólicos y ministros del Altar, excelentísima señora teniente de la alcaldesa de esta ciudad, de San Fernando, excelentísimo señor almirante de la Carraca, justísimos señores concejales de este excelentísimo ayuntamiento, representación del Consejo de Hermandades y Cofrarías de esta ciudad, y queridas también representaciones de las hermandades de esta parroquia de la Divina Pastora, del huerto de la misericordia y de la Echeón. Querido hermano mayor, Junta de Gobierno, queridos hermanos todos de esta franciscana y real hermandad, de la Divina Pastora de las Almas, coronada, copatrona de esta ciudad de San Fernando, y queridos hermanos y amigos en el Señor, y en su Madre bendita, quien nos cuida, quien nos pastorea. Bien, os agradezco la invitación al diputado del culto, querido Rafa, que además está de enhorabuena, recién casadito, y agradezco la invitación para poderos acompañar en esta mañana lluviosa, pero por eso mismo también un regalo de Dios, tanto que la necesitamos. Yo pude acompañaros en agosto por tener ya compromisos contraídos. El otro día un gran amigo, que es cantante, con una amiga también, la vitana, comentábamos que curas, artistas, cáteris y salones de celebración estamos ahora mismo casi que con la garganta, como veis, porque no damos abasto, gracias a Dios, de tantas celebraciones, sacramentos, eso es una pura alegría. Pero sí podía acompañaros en esta mañana, y para mí es un motivo de gozo. Siendo un seminarista hace ya muchísimos años, pude contemplar y conocer a vuestra Divina Pastora una noche del 15 de agosto. Hacíamos una de esas rutas cofrades que hacemos los jóvenes y los no tan jóvenes cada año, y fue una alegría muy grande ver a la Virgen en la calle, ver su fervor, vuestra devoción, vuestro cariño, y ver tantos, tantos cubilos en las calles abarrotadas, tantos piropos, tantos pibas y tanto fervor, siempre es una alegría. Y Máxime, para mí, no sé si hay algún sacerdote más, pero creo que yo conozca, creo que soy de los pocos, Máxime, para mí, que soy hijo de una madre, que se llama también pastora, como se llamaba su abuela, su bisabuela y su tatarabuela por tradición familiar, durante el pasado capuchino nuestro, que falleció en el convento de Sevilla, pero había estado toda su vida de fraile en el convento de Sanlúcar de Barramera. Salve, pastora querida, cuya caridad te mueve, dejando noventa y nueve buscar la oveja perdida. ¿Cuántas veces hemos rezado esas palabras preciosas del Venerable Padre Isidoro de Sevilla, cuando compuso esas letrillas tan hermosas, hace ya más de 300 años, para nuestra Madre Bendita, nuestra Divina Pastora? ¿Cuántas veces la admiramos? ¿Cuántas veces le agradecemos al cielo que esta devoción tan nuestra, tan de nuestra tierra, que surgió allá una noche de San Juan, en el convento de Capuchinos de Sevilla, en el Coro Bajo, se expandiera por Sevilla y por tantos rincones, y ahora también por todos los rincones de la tierra, como sabéis, en la patrona de las misiones capuchinas, y también de grandísimas devociones, como la pastora de Barquisemeto, que es una de las romerías y procesiones más grandes de toda la cristiandad, que reúne cada año a millones de personas en un solo día. ¿Quién nos iba a decir que de aquel sueño tan bonito y tan hermoso, en tiempos difíciles, nosotros todavía íbamos a seguir viendo? Y tú me entiendes bien que eres pastoreño, muchos de vosotros desde la cuna, o por devoción de un amigo o del alma, tú me entiendes bien lo que es ver a la Virgen tan sencilla, tan bonita esperándote, con sus manos abiertas, acariciando siempre a ese cordelito de sus manos que es su hijo, el Señor, como siempre representó la iconografía primitiva, hasta que al Beato Frédico José de Cádiz le gustaba tan bien que el pueblo viera al pastorcito divino, al buen pastor hecho niño, tan cerquita de su madre, tan cerquita nuestra que Él nos la regaló. Devoción que hemos vivido de nuestras madres que nos han enseñado a decirle a la Virgen guapa y bonita, a verla tan sencilla y tan grande, a verla tan nuestra, porque la divina pastora, sobre todo, como sabéis, es madre, madre que espera, madre con toda la paciencia del mundo, casi que como si la carta a los corintios en su capítulo 13 se hubiera escrito para la divina pastora. El amor no se cansa nunca, el amor de la Virgen, la divina pastora, no se rinde, no se engríe, no es maleducada o ni egoísta, el amor de la divina pastora, disculpa sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites, porque el amor de la Virgen, la divina pastora, no pasa nunca. Son sus manos siempre abiertas, acariciando a su niño que la quiso tanto y nos la sigue regalando y sigue él mismo necesitando su cariño y o la otra mano con la que lleva su callado siempre deseosa de soltarlo, siempre son manos abiertas para esperarnos, para buscar la oveja perdida, para cometer hasta el disparate de dejar 99 buenas y fieles y seguras si se trata de chaza del camino para ganar la batalla de quien se ha perdido, de quien se ha estropeado, de quien se fue poquito a poco sin darse cuenta que se estaba alejando de su madre y de la alegría. Hoy nosotros miramos de nuevo a la Virgen, divina pastora. Hoy nosotros necesitamos como en el siglo XVIII cuando el Señor inspiró el corazón de aquel fraile capuchino y hizo en su visión preciosa un compendio de todas las devociones, de todos los dogmas, de todos los misterios, de todas las cosas bonitas que decimos de la Virgen María. Fue precisamente un hijo de esta ciudad, el que después fuera cardenal arzobispo de Sevilla y quien viajó por tantos sitios por ser su padre también marino, el marqués de Espínola, el beato Marcelo Espínola y maestres. Aquel que decía su biografía tan bonita que escribiera un calónigo sevillano, don Francisco Gil del Galo, como sabéis, tenía los ojos azules con un celeste especial y decía todo el azul de la bahía naritana, toda la belleza del mar y de las salidas de San Fernando lo tenía ese arzobispo tan pastoreño en sus ojos. Y cuando él fue a predicar la fiesta mayor acantillana escribió un sermón precioso y así lo decía llamamos a la Virgen Madre la contemplamos en el misterio de su asunción a los cielos la contemplamos inmaculada y pura de Dios que recogió toda la gracia del cielo y de la tierra de Dios que competía con los ángeles en echarle el miropo y de Dios como decía ya otro fraile trinitario muy cerquita de donde surgió y nació esta devoción tan hermosa de Dios que corrió en una carrera preciosa como un enamorado y llegó al alma pura de la Virgen antes que el demonio y decía la llamamos inmaculada la llamamos pura le decimos tantos nombres tan bonitos aquí también en esta tierra gaditana de mares de hombres dedicados al servicio de España y al servicio también de los demás al servicio de los pobres de los que llega buscando un mañana mejor con esa devoción tan hermosa a la Virgen del Carmen la marinera de las piezas del mar como decía vuestro poeta paisano Alberto y le decía pero todo lo resume el nombre de pastora todo lo resume cuando le decimos pastora cuando le decimos que ella es la encargada de cuidarnos que ella es la que tiene la misión de esperarnos que ella como su hijo el que nos la dio por madre y pastora cuando sus chorreones de sangre caían en la cruz ella es la que tiene como su niño la visión de tener siempre las manos abiertas para ti decía Lopedevega el señor clavado en la cruz en una de sus noches de conversión madrileña que estás para esperar los pies clavados y así tiene siempre las manos la pastora de nuestra vida sin tenerlas ellas clavadas están clavadas como la de su niño en la espera en el amor en esas palmas que son tu fuerza en ese agarrón de madre con mayúsculas la mejor y la más guapa y la más buena de todas las madres del mundo como si tú y yo pudiéramos entender que hay alguien más buena que tu madre y ella es la más buena de todas las madres la que siempre te abre las manos la que siempre te espera la que abrió las manos para curar las heridas de su niño en la cruz y sigue abriendo las manos para curar tus heridas y más después de esta pandemia todo lo resume por eso decía que el hijo de San Fernando y leño como vosotros todo lo resume el nombre de pastora el llamarla así el quererla así el verla tan sencilla y por eso tan guapa y tan hermosa porque las madres que son siempre madres pero cuando están sentadas esperándonos y con los brazos abiertos para colocarnos es cuando son más madres que nunca y cuando están más guapas también que nunca fíjate que detalle tan bonito quería que tú contemplaras conmigo en esta mañana cuando el padre Isidoro de Sevilla diseña y piensa y todos los días iba al taller de Tobar a decirle añadidos impresiones a pelearse de esa lucha santa entre el artista y el fraile que lleno de Dios y de la Virgen había recibido ese regalo tan especial todos los días le iba diciendo añadidos todos los días le iba poniendo cosas todos los días le iba añadiendo algún detalle todos los días visitaba a la Virgen y él parecía que estaba haciendo a la Virgen pero era la Divina Pastora quien la estaba haciendo a él como también nos hace cada día a nosotros y hay un detalle que aparece siempre las manos de la Divina Pastora manos siempre abiertas como las de su hijo en la cruz manos que aguardan que acarician que esperan que perdonan que tapan cuánto tapan las madres cuánto protegen las madres cuántas tal discusiones de los niños o hasta detallitos lo has dicho a tu hermano que es el cumpleaños ha felicitado a tu abuela no se te olvide o hasta el marido incluso dile a tu madre que hoy cumple 84 años felicidades manos llenas de detalles manos llenas de tirojos manos en esta pandemia llenas de tus agarrones siempre las manos de la Divina Pastora siempre abiertas siempre esperándote siempre acurrucándote cuando en esta pandemia tantos días hemos estado hechos polvo cuando nos faltaba la ilusión y la alegría o hasta cuando tantas veces le preguntamos a Dios ahora tan chiquetito en su regazo pero tan grande cuando nosotros éramos tan pequeños después de esa mitad de la vida de la pandemia ese lichito tan pequeñito que nos recordó esa verdad tan grande que no somos ni tan grande ni tan fuerte ni tan poderoso que nuestra grandeza como decía San Pablo es precisamente nuestra debilidad manos para quien va a buscarla manos que son tu refugio y tu asidero hasta cuando menos te lo mereces yo también que soy cura y tengo también tantos o más pecados que tú manos que siempre se ponen por medio como la buena madre para que su hijo te perdone y te merezca llegar un día al cielo ese cielo que hoy contemplamos con el brillo y el ejemplo y la alegría de tanta gente buena de todos los tiempos de todas las culturas de todas las razas e incluso hasta de quien no tuvo la alegría y el tesoro de conocer al buen pastor pero metiendo amor en su nombre lo comijó sin darse cuenta en su entraña manos las de la divina pastora siempre abiertas porque a veces los cristianos se nos olvidan que eso es lo más grande y lo más bonito de nuestra fe muchas veces queremos hacer un cristianismo muy racional como en el siglo XVIII la época de Frens y Rolo muchas veces queremos explicar tanto el evangelio y los milagros y los pasajes que se nos olvida que lo más bonito del evangelio es que Dios te acurruque entre sus brazos que te dejes querer como dice el Papa Francisco que escuches que Dios te quiere aunque lo merezcas el que menos del mundo manos que te dicen que te quieren la divina pastora con sus manos siempre te sigue diciendo que te quiere manos que te recuerdan que ese es el peollo y la alegría y el tesoro y el corazón de nuestra fe cristiana manos que acurrucaron a su niño en Nochebuena y acurrucaron a tus niños y acurrucarán a los que vengan de tu matrimonio como te acurrucaron de pequeño manos que te riñen manos que te enderezan manos que te dan un agarrón bien fuerte cuando te pierdes como como son las manos de la divina pastora manos que siempre están abiertas para acariciar a su niño y para que no te pierdas tú tú te imaginas tú y yo que somos pastoreños que le pidamos a la divina pastora que nuestras manos se parezcan siempre a las suyas decía el poeta Machado Antonio la monedita que está en la mano quizás se ha de guardar la monedita del alma se pierde si no se da manos de pastoreños y de cristianos que van repartiendo a manojillos de ilusión la alegría de creer manos que agarran a tantos heridos de la vida manos como las de la divina pastora que cuando tanto se apartan de Dios tú siempre vas recogiendo a los tirados de las cunetas de la vida manos tan bonitas la de los pastoreños la de los que quieren a la virgen como las de la divina pastora que no dejan nadie atrás que no rechazan a nadie que le importan cada caída y cada herida y que ponen besos y que ponen cariño tú te imaginas que nuestras manos y nuestras caricias sean siempre como las de la divina pastora esas manos tan bonitas para verla para que tú la agarres para que tú le pidas que te lleve al cielo y para que tú le digas a la virgen que siempre te esté cuidando en la tierra hoy en ese día de todos los santos miramos esas manos esas manos que te cuidan en la tierra y esas manos de la divina pastora que serán las que te den una chuchón de madre cuando llegues al cielo por eso hasta la muerte tan dura y tan difícil con agarrones de separación de los nuestros y lágrimas de tristeza siempre tiene algo tan bonito el día de tu muerte verás las manos de la divina pastora que vienen a recogerte como recogieron a su niño en la cruz y que vienen a acariciarte y a currucarte para que no caigas en el pozo perdido de la historia sino que vivas en el cielo y el cielo son sus manos de madre y el cielo son las manos de Dios nuestro Padre decía Santa Teresita del niño Jesús que me gusta a mí contemplar las manos grandes de Dios de esas manos nunca no nos podremos caer esas son las manos de la divina pastora nunca te podrás caer de esas manos nunca permitirá que te pierdas irá y moverá cielo con tierra y como la madre buena se remangará y se meterá en todos los charcos posibles para que tú nunca te pierdas que bonita que grande cuanto necesitamos esas manos de la divina pastora y hay otro detalle precioso que se lo pidió el Padre Isidoro no el día 24 por la mañana siendo fiesta cuando fue al taller de Tobar lo añadió después cuando llegó el 15 de agosto que es cuando sacáis a la divina pastora para que veáis que nada pasa en la vida por casualidad dice un canta autor hispanoamericano cristiano Martín Valverde que en la vida nunca hay coincidencia son todos diosidencias y le pidió contemplándola asunta el cuerpo y alma los cielos la pastora asunta le puso y le pidió que le pusiera una corona con ángeles y así lo añadió al cuadro primitivo una corona que hoy recordamos que se la pusiste tú y tus mayores muchos de ellos ahora han muerto y otros muchos todavía seguir mirándola una corona desde 2004 en esta plaza en su plaza en su barrio en su parroquia que le puso el bueno de don Antonio aquel obispo de calle piadoso me acuerdo siendo un seminarista nunca se nos olvida cuando estábamos en el encuentro de jóvenes en el rocío que estaba todo el día don Antonio rezando en el santuario y todo el día siempre sonriendo y todo el día que se le acercaba acariciándolo y dándole un abrazo y puso don Antonio por la iglesia por tu madre bendita la iglesia la puso sobre su bendita sien es tu divina pastora la que siempre lleva una corona en vez de su sombrero tan bonito tan resueño tan pastoril y tan hermosa esa corona que hoy celebramos esa corona que hoy recordamos y esa corona que hoy miramos porque es la corona de tu fe de tu cariño de las salas más bonitas de tu vida de los disgustos de esta pandemia de las lágrimas por no haberla visto en la calle del confinamiento donde hemos visto a tantos mayores malitos sufrir donde hemos visto a tantos sin trabajo donde hemos visto a tantos hecho polvo o nosotros mismos sin ganas para tirar adelante esa corona es la que sigue jalando de ti esa es la corona de los mejores hijos de la iglesia esa es la corona de los valientes de los que sueñan de los que sonríen de los que perdonan te lo decían de con sus manos de los que acarician de los que van recogiendo a todos los que se quedaron atrás esa es la corona de tu corazón esa es la corona donde están las alajas o quizás la alianza de bodas de tus padres o quizás ese zarcillo tan bonito que tenías desde joven o lo que heraste de tu abuela o lo poquito que tenías para que fuera siempre mucho sobre su bendita siene y para ella esa es la corona que dice cuánto la tiene cuánto la necesita y qué disparate tan bonito de quererla tanto porque fue el Señor el primer exagerado que nos enseñó a quererla si Dios la hizo tan pura y tan linda si dice San Bernardo que cogió Dios todas las aguas y las llamó mar en este mar tan bonito quizás uno de los más hermosos del mundo de vuestra bahía si Dios cogió todas las gracias y todas las virtudes y fue rebustando por el cielo y por la tierra y las llamó maría esa es la corona de Dios exagerado dándoselo todo por adelantado a tu madre y esa es la corona de tu agradecido su niño aquí en ella escurruca siempre en tus peoras noches que se lo das todo exagerado también siguiendo su ejemplo de agradecimiento esa es la corona del amor del cariño de los cristianos que si sabemos que el sagrario es lo más bonito de nuestra iglesia hasta el mismo sagrario se vería solo si no tuviera al lado a la Virgen a la Divina Pastora a la Madre Buena que Dios quiso compartir contigo en la cruz para que fuera también tu madre esa es la Divina Pastora de tu reaño de tu fe y del jalón que ella te da para que tú le digas a tu corazón para cuando veas de nuevo a la Divina Pastora en la calle y para que tú le digas a la Virgen sigues llevándonos a nosotros y un día te llevaremos porque en nuestras lágrimas y en nuestro sofoco fueron tus manos Divina Pastora las que nos llevaron a nosotros dentro de unos meses ya verás que poquito verás de nuevo a la Divina Pastora en la calle dentro de unos meses verás a la Divina Pastora visitándote y yendo a tu casa como un día se fue con San Juan dentro de muy poquito ya verás que corta se hace la espera porque el amor todo lo aporta y ya verás como te brillan los ojos y como más todavía le brillan a ella sus ojos de madre para visitarte para quererte para con la con su callado bendito llamar a la taba de tu corazón y al zaguán de tus entrañas y decirte que ella está aquí para visitar a los mayores a los enfermos y a los niños y sabes cuánto saldrá la Divina Pastora tu Divina Pastora a la calle saldrá a la calle después de que haya consolado tus lágrimas después de que te haya dado fuerza de esta pandemia saldrá la Divina Pastora a la calle después de que haya sido ella la que te ha llevado a ti en su mano en su corazón y en su mirada esa bendita corona madre Divina Pastora que hoy tus hijos agradecen al cielo la dicha y el regocijo de haberte puesto hace 17 años es la corona de los que no de los que no pierden la ilusión y de los que saben que la batalla más hermosa y el timón más bonito de la vida lo sigue llevando tú como son tus manos Divina Pastora como es esa corona que Dios y tus hijos de la Igna de San Fernando te pusieron por todo el cariño y por todas tus caricias de madre que así sea profecemos nuestra fe creemos en Dios Padre todo poderoso Padre que alza y el regocijo de la Igna de la Igna que le dio Amén. En comunión con tantos hermanos nuestros que nos han recibido por la señal de la fe y gozan ya de la caridad de Dios, oemos a Dios Padre por la intercesión de la Divina Pastora de las Almas. A cada una de las bendiciones contestemos diciendo, Divina Pastora de las Almas intercede por nosotros. Divina Pastora de las Almas intercede por nosotros. Por la Iglesia de Dios, para que sea la sal de la tierra y la luz del mundo, y de testimonio de la vida nueva que nos viene por Cristo Jesús. Divina Pastora de las Almas intercede por nosotros. Por los dirigentes de las Naciones, para que tengan los mismos sentimientos de Cristo, y Él nos denuncia en sus decisiones. Divina Pastora de las Almas intercede por nosotros. Por todos los hombres y mujeres de buena voluntad, para que la propuesta de la bienaventuranza nos ayude a encontrar la felicidad auténtica. Divina Pastora de las Almas intercede por nosotros. Oremos hoy especialmente por nuestros hermanos difuntos, hermanos, feligreses, amigos y familiares, para que gocen de la benditud de la vida con Dios. Divina Pastora de las Almas intercede por nosotros. En este último sexo, séptimo periodo aniversario de la conmemoración de nuestra titular, oremos por nuestra comunidad, para que el recuerdo de aquellos meses siga viviendo nuestros compromisos eclesiales. Por quienes estamos aquí reunidos en torno a la mesa de la Eucaristía, para que por la intercesión de Santa María y de todos los santos de Dios, avancemos por el camino de la fe a fin de lograr la felicidad eterna. Vamos a pedir esta mañana de julio para esta hermandad machoreña, el aniversario de la relación, vamos a pedir por vuestra parroquia, vuestra parroquia, por todas las hermandades de esta ciudad de San Fernando, tan valiente, tan heroica, tan fiel, siempre a Dios y a España. Vamos a pedir también por las autoridades, por todos los que trabajan y luchan aquí cada día por servir a España, la Armada Española, tantos marinos que hace más de cinco siglos surcaron y dieron la vuelta al mundo en una de las epopeyas más grandes de todos los tiempos. Vamos a pedir también por las vocaciones para esta diosa de Cádiz y Ceuta, para que no falten jóvenes con alegría que le digan al Señor y asignan, siguiendo a buen pastor, al hijo de la divina pastora, oremos. Escucha, Señor, nuestra súplica, son la oración de tu iglesia, los que todavía peregrinamos por este mundo y los que han llegado ya a feliz término en el cielo, y concedenos bondadosamente lo que te pedimos, por Jesucristo, el buen pastor, que vivís reino por los siglos de los siglos. Gracias. 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 Ahora, hermanos, para que este sacrificio en mí y en vuestro, salará de hablar a Dios, Padre y todo poderoso. sanarables a tus ojos Señor los dones que te ofrecemos en honor de todos los santos y de la reina de los santos y divina pastora de nuestra alma ya que sintamos interceder por nuestra salvación a los que ya creemos en la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con vosotros y por tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en 8 de 20 salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque hoy nos concede celebrar a Ciudad Santa la Jerusalén Celeste que es nuestra madre donde eternamente ella te alaba la corona de nuestros hermanos hacia ella como peregrinos guiados por la fe nos apresuramos jubilosos compartiendo la alegría por la glorificación de los mejores miembros de la iglesia de la que nos concede también ayuda y ejemplo para nuestra debilidad por eso con la muchedumbre de los santos y de los santos proclamamos tu grandeza y te alabamos clamando a una sola voz santo, santo, santo santo es el Señor que nos concede y en nuestra madre y en nuestra madre que nos concede os ama en el cielo bendito el que viene en la luz de nuestro Señor os ama en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos doles con la fusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptaba como pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad comad todo ser porque esto es el cuerpo que será entregado por nosotros y al mismo modo acabada la cena tomó en calma y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo bueno que ven todos que este es el cargo de la sangre de la diana de la bella eterna que está enamorada con las cosas que podemos ver el mundo aplicar en este como el mundo este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cariño de salvación y te damos gracias porque nos asustino de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congrega en la unidad cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tus hijos devotos de la divina pastora y a todos los hijos de esta ciudad de San Fernando a tantos hombres que dieron la vida y la madre a quienes llamaste de este mundo a tu presencia con cédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección este día tan bonito que ojalá nunca lo perdamos por otras costumbres y por otras modas que le hacen perder este día ese recuerdo por nuestros seres queridos cuantos de nosotros ya hemos querido a abuelos y a padres y a familiares y hoy los echamos tantos de menos y hoy los recordamos y hoy nos enseñamos a ir al cementerio mañana a poner una flor a limpiar su lápida o si estamos lejos a ofrecer una oración y encender una velita en casa pidamos por todos ellos por todos nuestros fieles difuntos no dejemos nunca que nos quiten y que nos roben ese recuerdo tan bonito de este día tan sagrado donde recordamos a los nuestros acuerda también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar a los de tu rosa en misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios la Reina de todos los santos la Divina Pastora de la Salva su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos especialmente por el hijo de esta ciudad tan devoto de la Divina Pastora Reato Marcelo Espino Merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él viene a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fijaos que siempre que rezamos al Padre Nuestro decimos nos atrevemos a decir porque hay que ser muy valientes para creer como el profeta Elías donde nació la devocación a la Virgen del Cal el único que sintió creyendo en su tiempo hay que ser muy valientes y muy atrevidos para reír en estos tiempos y sabéis que se nota hasta con mascarilla hay que ser muy atrevidos y valientes para perdonar para bajarse de la acera para acariciar para ayudar para comprender hasta el que piensa distinto hay que ser muy valientes para sembrar amor y ternura como las manos de las divinas pastores por eso es tan bonito y tan valiente ese creyente fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que te pases en el cielo santificado sea tu nombre que es a nosotros tu creyente ahora si te voluntad en la tierra como el cielo ahora si te desplazas y te desplazas perdóname nuestras fechas como también nosotros perdóname con tu misericordia no nos desplazas de tu misericordia y no nos desplazas líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que Dios por tu misericordia vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la nerviosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mis pagos no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tus palabras conceder la paz y la unidad tú vives un reino por los siglos de los siglos la paz de Señor que siempre con vosotros como hijos de Dios y de la Virgen daos con cariño de hermanos la paz cordero de Dios y quitarse el pecado del mundo y quitarse el pecado del mundo que es el cordero de Dios y quitarse el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor y quitarse el pecado Gracias. 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 Gracias.